Aspirante a voluntad, aspirante a ser humano, vio la vida disfrutando de ella a plenitud, porque es para los únicos que hemos nacido. Desde el fondo del pensamiento, tanto el terror como los símbolos absolutos, de alguna manera grafican la estructura neuronal, psiconeuronal, por donde se realiza el proceso del pensamiento, de nuestra concepción de seres, de ser nosotros, imagen y semejanza, de encontrarnos por dentro, encontrar la esencia que vive en nosotros y que hace posible que nuestra lengua se mueva, por ejemplo, al hablar, o que podamos mover la mano a voluntad. Si no existiese ese yo interior, la mano sería una cosa inértil, que no se movería. Se mueve porque hay una energía que hace que se mueva. Eso es lo yo. Eso es lo que tienes imágenes y semejanza.